Diga que soy un hombre del campo llorona Que importa lo que la gente diga Ay, pero... Pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Y así me cuesta la vida Ay, Lorona. Si quieres que yo te quieras Tú vendrás que tener a mi manera ¡Lalalalalalala! Ay, orona, reina del cante, como llora Por tu amante, y orona, si quieres que yo te quiera Tendrás que quererte a mi manera Tendrás que quererte a mi manera